¡Canal mi gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Algún día de estos tendría que hacer la intro con la cámara grande En lugar de 2.0, yo qué sé, me he acostumbrado Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Pues vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a aprender a jugar con Smoke En los diferentes puntos del mapa de frontera No sé qué me pasa con el mapa de frontera últimamente Que estoy todo el día jugando frontera No sé qué pasa, todos los vídeos que estoy subiendo frontera Top 10 spots frontera, spots el otro día en frontera Top 2 frontera, bueno, este mapa más vale que ganéis Ok, vamos con ello, voy a enseñaros a jugar al Smoke Es importantísimo tenerlo elite, ¿vale? Si no lo tenéis elite, no vais a matar ni la mitad de... Nada, es coña, ¿vale? Podéis llevar al Smoke que os dé la gana Lo único que os voy a pedir indispensable es que me lo traigáis con escopeta Muchos me decís, oye amigo, ¿cómo mejor en Rainbow Six? Pues jugando Smoke con escopeta, no con la SMG, ¿vale? No me seáis, la SMG obviamente podéis llevar la secundaria, es lo suyo Que sois muy malos con la SMG esta Pues insistid, ¿vale? Es un arma que, os voy a dar un consejo así básico Hay que jugarla a ráfagas Si yo dejo apretado Disparo a la paloma que está pasando por encima de mí Si disparo a ráfagas ¿Veis el récord que tiene, vale? Voy a disparar full auto controlando el retroceso Bueno, espera, un objetivo real Yo qué sé Eso rojo de la bomba, ¿vale? Full auto Es que ni yo puedo, ¿vale? Y mira que juego con Smoke Si jugamos a ráfagas Vamos, es que, así que, bueno En fin, ahí tenéis el ejemplo, ¿vale? Los accesorios ya los he explicado muchas veces Los que hay que llevar para que no haya mucho recoil Así que nada, lo dicho Nos vamos a llevar al Smoke con la SMG Con la escopeta obligatorio Y en este punto, en el superior Con escudo, ¿vale? Smoke es un personaje que no hay que llevarlo siempre con escudo O siempre con alambre Sino que hay que un poco, que variarlo, ¿ok? Entonces, empieza la partida ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a venirnos por aquí Vamos a abrir esto Bueno, estas posiciones son de Pro League Son básicas Hasta decir basta Pero bueno, yo entiendo que hay mucha gente Que igual no sabe cómo jugar bien a Smoke Así que, pues vamos a traer esta pequeña guía Abrimos esta puerta Y aquí lo que vamos a hacer va a ser abrir esto, ¿vale? Vamos a abrir todo esto Todo esto Todo esto Para que, bueno, que esté ahí y tenga ángulo Y también por si hubiese que pequear O alguna cosita Pues os carguéis a los que están en CCTV Y una vez hecho eso, reforzamos aquí a nuestro lado ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo en orden Para que aprovechéis el máximo tiempo posible Cogéis vuestro escudo Lo ponéis aquí Okidoki Venimos para esta zona Vamos a romper esto 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 Vamos a romper esto Esto Y esto Y el último refuerzo Realmente lo podéis poner aquí Si queréis Para evitar un poco el pusheo Porque seguramente el resto de vuestros compañeros Refuercen lo más básico Reforzad vosotros esto Si queréis Esta estrategia sirve para solo Q Ya sabéis Así que Lo he dicho Y ahí tenéis estrategias de jugando 5 Cuando juegas con 5 A lo mejor Smoke varía un poco En los refuerzos En que abre En que no abre Pero bueno Lo estoy haciendo para jugar Smoke y ya Como si jugáis con 4 Giddies Como si jugáis vosotros solos O sea Bueno, solos en plan de que no haya nadie en la partida Vale Esto vale para todo Nada Una vez hecho esto Hacemos lo siguiente Rompemos esto Ponemos aquí una barricada Que es importante Barricada La cual vamos a pelar por abajo Vamos a dejar aquí esto preparado Y ahora vamos a abrir aquí Un par de agujeros Que no sean accesibles Eso no Bueno Que no sean accesibles Vale Simplemente agujeros que están aquí puestos Para molestar Y una vez hecho eso Ya tenemos nuestro setup de Smoke hecho Vale Vamos a jugar tal que en esta posición Vale Desde aquí Si oímos que pusean y todo el rollo Pues ah Bueno Con un poco más de habilidad Pero la que yo tengo Vale Pues ah Tiráis ahí vuestro humito Les jodéis toda la plantada Okidoki Eh Que juegan muy pasivo Que no se que Pues mira Siempre podéis venir por aquí Sacar la SMG Y desde aquí pues Anda mira Anda Anda Pero si os veo Si puedo hacer así Y mataros Ah anda Vale Entonces tenéis la SMG aquí Para matarlos a todos Sin ningún tipo de problema Madre mía Me quedan dos balas Toma ahí Headshot Bueno Easy peasy Y luego si por lo que sea Si por lo que sea El puseo va Hacia atrás Pues siempre podéis Rotar por aquí Rotar por aquí Podéis Piquear esta zona Para tirar los humos Ahí Si estuviesen plantando Si el puseo va directamente a B Pues con Smoke Tendréis que rotar aquí Y desde aquí pues podéis tirar Como hemos abierto esto O bien humos Ahí Joder no se que me ha pasado ahí Perdonad No me lo puedo creer Ahí vale Lo he dicho O bien humos A esa zona Vale Ya con un poco más de habilidad De la que yo tengo Ahí está Que pueden pues eso Cortar toda la entrada Podéis tirar los humos Detrás de la bomba O podéis tirar los humos A la clásica plantada Que os enseñé el otro día A hacer Vale Que sería esta Vale Fijaros Y caen Y esto acaba con Montagne Y con lo que queráis Así que más o menos Así se juega Smoke En este punto Recordad Las defensas Lo que os he dicho Es el firre que se abre Jugáis aquí Si tuvieseis muchos problemas Podéis abrir Y tiraros para abajo Si veis que el equipo enemigo Juega mucho en vertical Podéis reforzar la trampilla también Y bueno Jugáis aquí Full Oye Están puseando por aquí Pues jugáis aquí Oye Que vienen por detrás Pues cambiamos posición Y jugamos más Esta zona Vale Con mucho cuidadito De esa puerta Y aquí Podríamos jugar Ok Primera zona resuelta Vamos por la siguiente Vamos con el punto Ahora de aquí abajo Obviamente voy a Cogerlos un poco Por orden de dificultad Digamos De defensa Entonces la primera es la más fácil Esta es la siguiente más fácil Luego haremos Aduanas Y posteriormente Haremos Ventanillas Vale Y baño A ver Realmente Bueno Es que esta guía es muy sencillita Tampoco os voy a hacer No os voy a descubrir Aquí un planeta Es donde posicionarse con Smoke Si veo que os mola Pues puedo hacerlo con Rook Puedo hacerlo con Maestro Puedo hacerlo con más personajes Con Mira Ok Pero bueno Es más bien una guía Quizás para gente Que esté empezando O que esté probando a Smoke Por primera vez Ok Que yo personalmente Tengo mucho nivel Y Smoke no lo toqué Hasta el nivel 180 Yo con este personaje No jugaba nunca No me gustaba No me ha llamado la atención Pero desde luego Que es de los mejores Anclas Bueno ¿Qué vamos a hacer con el señor Smoke? Pues vamos a aprovechar la escopeta Para hacer la rotación De tal forma que Así pues si hay un LESION Si hay un Rook Se ahorran las piñas de impacto Ok Pueden traer otro tipo de cositas Y nada Una vez hecha la rotación De default Lo que vamos a hacer No lo he dicho Traemos alambre Vamos a colocar aquí un alambre Vamos a colocar aquí Otro alambre Y vamos a venirnos Para aquí para atrás A reforzar Vale Reforzamos La zona de baño Que es importante Da igual Si esto la reforza el equipo Pues reforzáis otra zona Yo soy un poco Por efectividad Ya os digo Reforzáis aquí Si jugáis con colegas Pues que os dejen Estos dos refuerzos Mismo Cualquiera de baño Una vez hecho eso Procedemos a dar media vuelta Y vamos a jugar En esta posición Vale ¿Cómo tiramos los humos? Pues vamos a abrir esto Mejor de lo que lo he abierto yo Que lo he abierto a medias Abrimos esto bien Abrimos esto Ok Y una vez que tengamos Todo esto abierto Lo vamos a tener muy fácil Para lanzar los humos Vale Que escuchamos Que están pisando El bad wire ¿No? El alambre de espino De la ventana Perdona si a veces Menciono los nombres en inglés Porque bueno La costumbre Bueno esto lo hemos abierto mucho Habría que haberlo abierto menos Pero bueno Si escuchamos que están abriendo Los A ver ¿Qué es que eso hay? Que están pisando Perdón Los alambres Pues nada Desde aquí Vamos a tirar humo Ok Que va a caer a la perfección Justo aquí En default Que es la La típica plantada Esto si queréis Ya empezar a llamar Los sitios por callouts Esto es default ¿Vale? Porque aquí es donde Se suele siempre plantar El sitio default El normal Entonces nada Plantar en default Acabamos con ellos Podemos tirar Más humos con otros ángulos Siempre jugaremos Desde esta bomba Porque es la más safe No vamos a estar dentro de B Que pisasen los alambres de puerta Que los estamos escuchando Pues Joder macho ¿Qué me ha pasado hoy? No he desayunado Yo creo bien Pues podemos tirar aquí humos Que justamente corten un poquito Y que molesten A la hora de pusear Recordad que Smoke Es un agente que se usa En los últimos No sé 40 segundos de ronda Con lo cual es donde va a ganar Bastante fuerza ¿Vale? Y siempre vais a poder Jugar un poquito con esto ¿No? Con esta zona Con los ángulos Que hemos abierto Para pues Lazar vuestros humos Vaya Así que nada Ahí está la defensa Y ahora vamos con la siguiente Que ya que estamos Pues os la enseño Para no estar tampoco aquí Iniciando 74 veces Y nada Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Empieza la partida Vamos a reforzar esto Vale Vamos a marcarlo En plan como Esto está reforzado ¿Vale? Supongamos que hemos reforzado esto Y vamos a abrir aquí Rotación Abrimos rotación Con la escopeta Recarga Smoke Recarga Ahí está Abrimos Para tener esto aquí preparado Y aquí Pues como podéis ver Podemos jugar con pixels ¿Ok? De este rollo O incluso podemos jugar A lanzar por aquí Los humos Si previamente Obviamente rompemos Esto ¿Vale? Rompemos esto Y ahora Desde aquí Podríamos lanzar los humos Aquí A main Digamos Y bueno Tendremos ya esto preparado Importante Con Smoke Vamos a recoger los alambres Que se me ha olvidado ¿Vale? Aquí los tenemos ¿Qué haríamos con los alambres En este punto? Pues Uno Lo colocaríamos aquí En la entrada principal ¿Vale? Y el otro alambre Obviamente Lo vamos a colocar Tal que Aquí Para Opa Para Si escuchamos otra vez Que están rompiendo el alambre Tirar el humo Los alambres y Smoke Van muy bien por eso Porque si escucháis Que los están golpeando Que los están intentando Pues romper de alguna forma Con Smoke Siempre vais a poder Pues tirar ese humo Ahora una vez hecho todo esto Lo que hacemos es lo siguiente Y es que rompemos Esta parte superior ¿Vale? De la Bueno de la pared que hay en medio Voy a quedar sin balas Al final enseñando esto Y desde aquí Pues más de lo mismo Podemos tirar Bueno y encima Si nos cargamos Eso Que sobra un poco Pues más fácil ¿Vale? Desde aquí podemos lanzar Los humos De verdad Que estoy Estoy hoy que no Perdonadme De verdad Perdonadme infinito Pensé que me pasa Con los humos Pero lo dicho Si jugásemos por esta posición Que es más o menos La que vamos a jugar Con Smoke ¿Vale? Podemos escuchar El alambre de la puerta principal Para lanzar el humo ¿Vale? Ahí veis Que si escuchamos Que lo están rompiendo Es una posición muy buena Para lanzar humo Obviamente Os tienen que cubrir por detrás Siempre tenéis que tenerlo en cuenta Y si escuchásemos Que están pues Intentando romper los alambres De principal Podemos lanzar Ahora sí El humo Justamente No sé que me pasaba antes Justamente aquí ¿Vale? Para que pete Bueno pete la canister Y se cargue a la peña Que esté plantando O les imposibilice Bastante ¿Vale? Podéis hacerlo desde más atrás Bueno esto ya un poco Es que tío Se puede ser más desgraciado que yo Mirad donde se ha pegado el este De verdad Así que nada Ahí tenéis los ángulos Luego siempre Si las cosas se complican Por la derecha Siempre podéis Rotar Y jugar desde aquí Pues por lo que os he dicho Para tirar desde aquí El canister Por este hueco Podéis lanzarlo por aquí Por si intentas empusear Por la puerta principal Etcétera Etcétera Es un poco La idea Desde esta posición Con smoke Y ahora vamos Como no A la última de todas Que es la de Bueno la de taquillas Bueno y última posición De todas Para la zona de Bueno de terror Ya sabéis Es complicado Es bastante complicado Defender aquí Personalmente la defensa Creo que se hace Desde fuera ¿Vale? Desde fuera del punto Porque es lo más safe ¿Qué haremos? Lo que siempre Alambritos por aquí Para saber si están puseando Una vez hecho eso Abrimos la trampilla Es importante tenerla abierta Porque lo lógico es jugarla Desde arriba La defensa Una vez abierto eso Vamos a abrir esta rotación Que es bastante importante Más si tenemos la escopeta Así que nada La conectamos por aquí Ahí por favor Rotación hecha Una vez hechas las rotaciones Reforzamos esta pared Reforzamos la de al lado Para evitar posibles wallbands Para evitar posibles puseos Desde la otra zona Recordad que este punto Generalmente se ataca Con termite del tirón Abriendo aquí Y entrando a lo loco ¿Vale? Es un poco el puseo típico Abrimos esto De todas formas Esta defensa tampoco Os la voy a enseñar En plan a lo tryhard Porque es que es muy raro Que en rankets Se juegue esta defensa Una vez hecho eso Abrimos esto ¿Vale? Esta parte Se me están rompiendo los cascos Y solo estoy escuchando Por un oído Y me estoy poniendo Un poco nervioso Así que nada Rompemos esto Una vez hecho eso Nos vamos directamente A la zona superior Y aquí es donde vamos a jugar Con nuestro smoke Y bueno También nuestros compañeros Que nos tendrán que dar Un poquito de soporte Eh Consejos Muy sencillos Abrimos aquí De un escopetazo Para tener ángulo A esta zona inferior Desde aquí Podemos tirar los canister Para activarlos Si estuviesen plantando Podemos venir por aquí Conectar esto Importante Será posible Que nos ha roto la radio Vale Conectamos esto Tal que así Para desde aquí Poder rotar Y tirarnos Importante también Que reforcemos Esta pared Bueno esta puerta Si se puede Ok Y ahí lo tenemos Rotación Por aquí Para yo que sé Eh Estáis aquí tirando humos Tiráis humos Pasan corriendo Intentan plantar Más dentro Pues rápidamente Venís por aquí Os dropeáis Y en nada Ya estáis de vuelta En el punto Desde aquí Si estuviesen plantando En esta esquina Bueno si yo tuviese puntería Con las canister hoy Si estuviesen plantando En esa esquina Que a veces Pues se meten más Al fondo a plantar Pues desde aquí Podéis gasearles Sin problema Ahí estaría Y si estuviesen plantando Ahí pues ya Con la rotación hecha Podéis lanzar El humo Para quemarles Asfixiarles Perdón Sin ningún problema Podéis hacer también Esta rotación Si queréis Por cierto Pero No sé Tampoco creo que sea Algo 100% útil A no ser que vayáis A jugar por esta zona Con smoke Vale Estáis jugando por aquí A lo mejor con smoke Tal que así Y tal Pues si tenéis esto abierto A una mala Que estén intentando Plantar Podéis asombrar por aquí Vale Y tirar el humo Se han abierto Y demás Pero vamos Es que aquí es complicado Jugar smoke No vamos a negarlo Vale Yo personalmente El smoke Lo jugaría Aquí En esta defensa de aquí Y en la de arriba En esta no jugaría smoke Y en esta tampoco A ver En esta es bueno Es bueno jugar con smoke Pero tampoco es La apoteosis Arriba hace mucho daño Y aquí abajo también Así que nada Una vez dicho Todo esto Me despido Espero que os haya gustado Esta pequeña guía De smoke Es bastante básica Yo creo Pero bueno Espero que os haya servido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau